¿Quién quiere decir el próximo género? ¿Usted? Film europeo con traducción en simultáneo. ¿Quién quiere un título para ese film europeo? Yo iba a pedir ese también. ¿Usted quiere un título? La adicción a los dobles sentidos. Ah. A los muebles antiguos. ¿Salió alguna vez uno así, algo parecido? Bueno, recuerdo en 19 años los títulos que además decían. Bien, la adicción al doble sentido, estilo film europeo con una traducción simultánea. ¿Es de él esa adicción? ¿Viste? Ahora todo. Total denuncia. Sí. Bueno, eso. Quise el segundo de palmas con mi seta historia ya. Quise el segundo de palmas con mi seta historia ya. Tengo que remar más. Necesito fuerzas para llegar a la isla. Haber ido en busca de víveres. Generar un desgate físico, muscular y motriz. Por favor, es muy difícil vivir en Lesotho. ¿Es Otini? ¿Ese es Jorge? ¿Es Otini? ¡Jorge! ¡Otini! ¡Jorge! Jorge, ¿podés tirarme una soga que no doy más? ¡Por favor, una soga! ¡Soy Esther! Ya voy. Aguanta un segundo que el oleaje es demasiado fuerte. ¡Metete dos pasos, Jorge! ¡La concha de tu hermana! ¡Yo me fui remando para buscar víveres y me cruzé medio Lesotho! ¡Cuidado que el ancla es pesada! ¡Cuidado que el ancla es pesada! ¡Correcto! ¿Votaste a mi ley? ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡La travo y pasalo! ¡Qué raro que no hizo mierda el barco! ¡Dale! ¡Seguí! ¡Oh, ya cayó! ¡Puedes remar también! ¡Ayúdame un poco! ¡Gracias! ¡Gracias Jorge! ¡Polemme un par de piedras y un piso de agua, por favor! ¡Vome la grande, la grande! ¡Ah, jajajaja! ¡Te voy a poner la grande! ¡Sí, la grande te voy a poner! ¡La grande! ¡Qué pesado que sos, Jorge! ¡Dale, no rompa los huevos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos y te gustaría que acabemos! ¡Dale! ¿Ves que a vos también te gustan los chistes? ¡Bien te cagás de risa! ¡Un día! ¡Agarré la ruta 2! ¡Y viste que en un momento se bifurca el camino con la 63! ¡No sabés si vas a Necochea o a Mar del Plata! ¡Necochea, Mar del Plata! ¡Qué haces! ¡Digo, qué hago, qué hago! ¡No sabés! ¡Agarré el tránsito! ¡Me comí un pijazo! ¡No sabés! ¡Quedate tranquilo, Jorge! A mí también me hacen mal los autos. Compré un chori impresionante. No sabés el chori que compré. Te doy los maples de huevos. ¡Cuidado con esto, por favor! Los huevos se ven en la cancha. ¡Los huevos se ven en la cancha! ¡Los huevos se ven en la cancha! ¡En la cancha se ven los huevos! ¡En la cancha se ven los huevos! ¡Cuidado que esto es un pedazo de bondiola tremendo! ¡Banane es excelente banane! ¡Bondiola! ¡Bondiola! ¡Bandane de Ecuador! ¡Es una bondiola de Ecuador! ¡No la vas a creer! No lo vas a creer, no lo vas a creer. Igual el Soto la metieron en un container y la metieron en el Lesoto. Yo tengo que decirte algo. ¿Sabés qué? ¿Viste que el Lesoto, el dinodoro va para el otro lado? Yo la tiro, yo la tiro, pero acá la tenemos que tirar todos, ¿sabés? ¿Vos la tirás? ¿Vos la tirás? Yo la tiro. Yo la tiro. Pero también alguien la tiene que recoger si yo la tiro. No puedo recogerla yo. Tirarla y recogerla es un montón. La tiro yo, vos la recogés. Yo la recojo, vos la tirás. ¿Te das cuenta, Jorge, cómo funciona? Yo soy vicioso. Por supuesto, Esther. Yo soy vicioso. Por supuesto, Esther. Vicioso de recoger. Sobre todo si hablas de recoger. Bien, es 7 de mes y no tenemos un mango, Jorge. Me fui a buscar estos víveres a Lesoto y no sé si va a alcanzar para todo el mes. La cortamos bien chiquita, racionalizamos. Algo hay que poder hacer. Bien finita. O si no, lo picamos. Picamos la comida. Y a la mierda. Mucho mejor el sistema digestivo. Entra como un tubo. ¿Te quedas acá o me ayudas a cocinar? Dale, vamos. Vamos que yo ya puse el fuego. Debe estar todo muy caliente. Caliente está todo. Tranquilo, hablá vos. Yo tengo los huevos. Y estoy tratando de pensar una idea. Llego un té caliente. ¿Te hago un té caliente? Sí, para pensar ideas no hay nada mejor que un buen técito caliente. Dame un técito caliente, así pensamos juntos. ¿Es no la melete? ¿Es no la melete? ¿Vos no la pelas? ¿Es no la melete? ¿Vos no la pelas? ¿Una melete? ¿No me la pelas? ¿Omelete? ¿La pelas? ¿Puede que te la pelas? A mí no me gusta la manzana así. ¿Omelete o no melete? ¿No la pelas? ¿El té? ¿El té? ¿Es un signo de vigorosidad? ¿Tómatele? ¿Tómatele? ¿Mesu Jeff? ¿Otro le bus? ¿O un pala de disloviticilé? ¿Eh? ¿Disfrútalo? ¿Es por lo malo? ¿Pero va con la lengua? ¿Es que uno le ve... ¿Qué mate la lengua? Cala. ¿La lengua te queme? ¿Te gusta la lengua? ¿Te gusta la lengua? ¿Te gusta la lengua? ¿Te gusta la lengua? ¿Mi odontólogo me dice que me tengo que limpiar la lengua con el cepillo? ¿Te sondeo el orificio? Todo. ¿Te sondeo todo el orificio? Todo el cepillo tiene que pasarse por la lengua. Todo el orificio. Lo mejor es que la cavidad bucal tenga una limpieza extenuante. Y después... Después mucha humedad y agua. El tiempo ha pasado en Lesotho. ¿Y tú no te das cuenta que yo, más que novia, quiero ser tu mujer? Cuatro años. En Lesotho. Otro Nahuel en Lesotho. Hay historias así en todo el mundo. Reflexionemos. Hay mucha gente que está pasando esto y no importa el idioma que hable. Ayudemos a las personas que están atravesando este momento. Esto es por todos los Nahueles que están en Lesotho.